¿Qué tal mi gente, mis queridos folcloristas? Y aquí estoy contando la historia oculta del folclor vallenato pero también analizándola y vamos a analizar un aspecto que tiene esta vez que ver con el vallenato femenino Esta propuesta del vallenato femenino como es conocimiento de muchos de ustedes la iniciaron las musas del vallenato cantando Patricia Terán empezaron a buscarse ese espacio las mujeres en el vallenato no era fácil porque lógicamente siempre el vallenato machista no se tenía que era algo de hombre y para hombre resulta que bueno las muchachas en esos momentos empezaron a construir un camino ahí después Patricia se separa y pasa todo lo que pasó con Patricia con el álbum Aroma de Mujer y ahí se sentó un precedente en la historia del folclor vallenato y del vallenato femenino pasaron los años, los años, los años hasta que nuevamente esto se volvió a retomar empezaron a aparecer figuras como Ana del Castillo Natalia Crubelo y así por el estilo pero que pasó que cuando este proyecto empieza tampoco le paraban muchas bolas yo me acuerdo que a Ana no le paraban bolas Ana andaba en el valle yo la veía tocando moñas por ahí la alcaldía de vainas con un grupito que tenía allá en el valle y así se rebuscaba esta muchacha Natalia la veía yo en los festivales participando con canciones inéditas y eso cantando en los festivales no pasaba mucho esfuerzo hasta el momento en que Ana tiene el accidente que tuvo el problema es el escándalo eso que se formó la atropellaron con el carro y eso y se disparó Ana del Castillo de repente Ana pa' aquí Ana pa' allá Ana pa' allá Ana pa' allá hasta lo que está pasando hoy en día Ana tiene talento tiene una gran voz una gran intérprete tiene lo suyo tiene su magia tiene todo pero ella lo que realmente la dispara fue ese escándalo que tuvo en esos momentos la otra muchacha Natalia Curbelo viene la muchacha Beto Zabaleta la monta en una tarima y la presenta ¿no? que Ana del Castillo ni que Ana del Castillo le presento a Natalia Curbelo listo y ella cantó ahí con Beto y eso se empezaron entonces ya a ver ciertos avances en Natalia pero bueno la cosa no pasaba ya mucho hasta que sucedió el asunto el escándalo del video pornográfico donde aparece pues ella ahí en un video porno se formó el escándalo por las redes que Natalia Curbelo que el video pornográfico pipan total que de cierta forma a ella también le sirvió eso porque muchos que no la conocían la llegaron a conocer eso sí le dieron duro por las redes y pim pam pim pam pero bueno ella superó eso y hoy en día no está en el nivel de Ana no está lejos de Ana del Castillo pero va muy bien también ahí va construyendo construyendo lo suyo bueno ¿qué pasa? que se disparó esto de las mujeres y ya al igual que los hombres se ve en el fraibo todos los días aparece una cantante nueva unas cantan bien otras no tanto otras no cantan y ahí ta 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 todos los días una cantante nueva en el género género femenino pero ¿qué pasa? que muchos de esos proyectos no ha pasado ni pasará nada porque en vez de destacarse mostrando su verdadero talento cantando así como lo hizo Patricia Terán en su momento ¿qué hacen ellas? como vieron de que a Ana un escándalo lo que la disparó la catapultó así hacia arriba y lo mismo a Curbelo entonces tratan de hacer es lo mismo o sea no quieren hacerlo demostrando que en verdad son talentosas que tienen ese encanto ese talento para cautivar a una fanaticada y decir aquí tú una artista una mujer que canta entonces ¿qué? vienen los escándalos la vaina entonces inventan vainas en las redes que a Julanita la cogió la sorprendió la mujer de un tipo y la jaló por el pelo y entonces tratan de hacer un chisme ahí en las redes en los portales vallenatos y en esa vaina como para uy sí se formó un escándalo aquí vamos a ver que en esta vez y ya piensan que así se va a disparar la fama o les va a ir bien enseguida el proyecto ¿qué sucede? que otras se van por el lado del acrubelo entonces empiezan no a hacer de pronto el video ese pero entonces aparecen desnudas desnudas en las en las fotos con una guitarra desnuda mostrando todos los senos mostrando vainas pensando de que allí saliendo desnudas también por ahí les va a timbrar la vaina y resulta de que no pasa nada con eso porque la gente toma eso como una recocha como una recocha hoy en día entonces uno ve los comentarios OnlyFan está buena para OnlyFan está buena para OnlyFan que mejor que se meta OnlyFan o sea les maman gallos las toman de recocha y nadie las toma en serio ese ha sido el fracaso de muchas muchachas que llevan años ya tratando de que pase algo con ellas y no pasa nada porque desde que empiezan mal todo lo que empieza mal termina mal si usted empieza un proyecto mal enfocado pues no va a pasar nada con ese proyecto nunca va a pasar nada como el caso de una niña que que yo veo por ahí que lleva la mamá años luchando con ella entonces uno le da un consejo para su bien se ofenden y pim pam y que usted es esto y que usted es lo otro y que bueno ok entonces no que ahora vamos a ponerla que forma un escándalo aquí en las redes así que tuvo una pelea con otra vieja peleando el marido que era que el marido de ella llegó a saludarla y a pedirle un autógrafo y vamos aquí a formar un escándalo hicieron esa estrategia del supuesto escándalo en una piscina y no pasó nada con la muchacha la gente era riendo se mamando gallo no pasó nada después cogieron a la muchacha y la desnudaron una guitarra ahora sí ya con esta foto ya son mejor dicho se viene el escándalo ¿qué sucedió? la gente empezó a jugar mamá gallo ahora por ahí la muestran desnuda ahora salieron con un cuento de que es la Barbie del vallenato que la Barbie del vallenato y la gente hey no hay necesidad de esas ridiculeces hey pues si tú tenés tu talento si tú crees que Dios te ha dado un talento como tu voz un carisma para cantar para cautivar una fanaticada ¿para qué te vas a poner en esa ridiculeces? nadie te va a tomar en serio pero entonces uno le da ese consejo y te dicen que es que uno no sé qué que es que uno no apoya que es que no sé qué será lo que usted tiene contra mí contra de mi hija que no sé qué yo le doy un consejo para su bien yo quiero que a todo el mundo le vaya bien y cuando uno da un consejo para eso otro caso nuevo que hay por ahí una muchacha creo que de la sabana de Montería que esa está peor porque que esa no canta no tiene voz parece que estuviera recitando hablando recitando yo no sé yo no la escucho cantar una voz débil desafinada desentonada y entonces le han dado un boom en estos días que la reina del vallenato y la vieja siliconada aquí siliconada por todos lados cantando cover de Villazón y de no sé quién más oye y la han cogido por las redes de recocha que only fan que only fan que la only fan que la only fan pero por qué porque son proyectos mal enfocados si tú te vendes así así te van a tomar pero si usted se vende como un artista de verdad la gente la va a tomar como un artista de verdad ese es el consejo ese proyecto así está mal enfocado tú tienes que preocuparte por cosas más importantes que es primero aprender a cantar segundo buscar técnicas vocales para fortalecer esa voz a ver si hay más potencia ahí porque eso se escucha muy débil desafinado desentonado o sea no parece que estuvieras cantando y eso que ahí estás maquillada con el estudio de grabación con melody y toda esa cuestión en los covers que te he visto y se escucha se escucha grave muchas falencias a menos que pase un show allá de show 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 ya ahí sí es una vaina y pipa y titán y bailando el pol dan y bueno ya esa es otra cosa pero como cantante de vallenato ahí es que cantar para cautivar una fanaticada es cantando demostrando que se tiene el carisma y se tiene la gracia para eso entonces a las demás jóvenes que quieren intentarlo o que lo están intentando sigan haciéndolo porque todo el mundo tiene derecho a intentarlo pero no se vayan por ese camino del escándalo del contenido o del escándalo sensual ¿por qué? porque lo que le funciona a una no necesariamente tiene que funcionar la edad lo que le funcionó a Ana del Castillo solamente le funcionó a ella a más nadie le va a funcionar eso lo que le funcionó a Natalia Curbelo en su momento solo le funcionó a Natalia a nadie más le va a funcionar eso entonces no te guíes por eso preocúpate más bien si Dios te ha dado una herramienta una voz para cantar y explota eso es cantando ganándote el público con tu gracia con tu carisma Patricia no necesitó de empelotarse ni nada y vea hoy en día nadie la ha podido superar entonces si se puede pero después que lo hagan de forma seria disciplinada ordenada a base de talento de sacrificio de lucha de perseverancia y sobre todo con la ayuda con el favor de Dios que opinan que opinan mis queridos folcloristas ahí leo sus comentarios yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa el folclorista de moda te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato de la historia de la historia Gracias.